Disney, Marvel, por favor invítenme a la premier mundial de Spider-Man lejos de casa en Los Ángeles, lo merezco Ya tuvimos a Rafa Polinesio en la película de Lego Ya tenemos a Luisito Comunica como Sonic Tuvimos a Alex Montiel y al Weber Tomorrow en la película de las Tortugas Ninjas Tuvimos a Olasoy Germán en la película de la Era del Hielo Tuvimos a Andrés Navi como Flash Entonces yo digo, ¿Por qué Axelito no puede ser el Hombre Araña? ¿Qué os como están? Yo soy Axel Parker y en este video vamos a ponerle mi voz Al personaje de Tom Holland de Peter Parker en la nueva película El Hombre Araña lejos de casa Déjame en los comentarios a qué youtuber te gustaría ver doblando una película Déjame en los comentarios el nombre de tu youtuber favorito y yo te daré un corazón Comenta Esta mañana desperté con la noticia de que ya había salido un nuevo tráiler o avanza de la nueva película de El Hombre Araña lejos de casa Y la verdad es que me volví loco Y creo que me di cuenta que cambiaron al actor de doblaje Velló que no lo vimos Así que dije, oigan, ¿Por qué no me eligieron a mí? Así que en este pequeño video me voy a poner así como si fuera un actor de doblaje Y voy a doblar al Hombre Araña Qué feo se escuchó eso Antes de comenzar les quiero recordar que voy a rifar todos estos Funko Pops míos de mi colección Porque la verdad es que ya tengo muchísimos, tengo más Funkos que amigos La neta es que es muy triste porque es verdad Lo único que tienes que hacer para ganarte uno de estos Funko Pops es súper fácil La regla es súper sencilla Lo único que tienes que hacer es irme a seguir a mi cuenta de Instagram Que me encuentras como axelparker-bajo Y ya, estás participando Solamente me sigues en Instagram Y ya, es la forma de participar Voy a estar regalando un Funko Pops por semana Porque la verdad es que sí son muchísimos Y puedes ganar muy fácilmente porque son muchísimos A los ganadores los voy a anunciar en mi cuenta de Instagram una vez por semana Así que esténse muy al pendientes Y síganme para que se puedan ganar un Funko Pops Ok, lo primero que tenemos que hacer para doblar al Hombre Araña es ponerlo en... Ok, ya, esto, ok, ya, ya fui muy lejos Ya con ese chiste, ya fue el último que hago de ese tipo de chistes Ok, en serio, ya Lo primero, ya Lo primero que hay que hacer para doblar al Hombre Araña es ver el trailer de la película en inglés Y analizar la voz del actor Bueno, ok, les repito, yo no soy actor de doblaje No sé nada de esto, pero digo, yo supongo mi instinto animal, arácnido Me lo dice Vamos a ver un pequeño pedazo del trailer en inglés Y vamos a analizar la voz de Tom Holland Que, bueno, la verdad es que es muy chillona Pero no quiero sonar así en todo el trailer Así que vamos a ver más o menos qué voz le puedo dar Vamos a escuchar un pedacito del trailer en inglés Y bueno, ahorita nos vemos Lo que sigue es que voy a ver qué puedo hacer con mi voz Más o menos qué tono le puedo dar Más o menos jugar con mi voz Voy a explorar mi voz básicamente Y voy a jugar a ver con qué voz le puede quedar a Tom Holland Que no tiene que ser idéntica Pero darle algún toque mío es lo que yo quiero en este caso Así que vamos a ver qué puedo hacer A donde quiera que vaya A donde quiera que vaya A donde quiera que vaya Veo su cara Veo su cara Veo su cara A donde quiera que vaya veo su cara A donde quiera que vaya veo su cara Pues no, no tengo tiempo Tengo mucho tiempo ¿Qué? Pues no, no tengo tiempo Estoy muy ocupado haciendo su trabajo No, no tengo tiempo, estoy muy ocupado haciendo su trabajo Estoy ocupado haciendo su trabajo No es broma, sigan haciendo un buen trabajo Porque yo me voy de vacaciones Vacaciones, vacaciones Yo me voy de vacaciones Algo así más o menos, la verdad es que ya que encuentras más o menos el tono Lo que procede es grabar la voz Bueno, aquí les voy a enseñar el resultado de cómo quedó el video Voy a ponerme aquí arribita yo doblando al hombre araña Por favor, ya Voy a poner el video de aquí arribita Donde yo estoy haciendo la voz del hombre araña Y bueno, aquí va a estar el trailer de cómo quedó mi voz en ella Así que, espero que les guste Y nos vemos al final de este video A donde quiera que vaya, veo su cara Realmente lo extraño Sí, también lo extraño No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo Si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fuera ¿Tú vas a hacer el nuevo Iron Man ahora? Pues no, no tengo tiempo Estoy muy ocupado haciendo su trabajo No Es broma, es broma Sigan haciendo un buen trabajo Porque yo me voy de vacaciones Aviso Nick Fury te busca Es que yo no quiero hablar con Nick Fury ¿Por qué? Que si tú no hablas con él Tendré que hacerlo yo Y no quiero hablar con él Acabas de mandar a Nick Fury Ya me tengo que ir ¡Se puede evadir a Nick Fury! A donde quiera que vaya, veo su cara Realmente lo extraño Sí, también lo extraño No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo Si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fuera ¿Tú vas a hacer el nuevo Iron Man ahora? Pues no, no tengo tiempo Estoy muy ocupado haciendo su trabajo Es broma, es broma Sigan haciendo un buen trabajo Porque yo me voy de vacaciones Aviso Nick Fury te busca Es que yo no quiero hablar con Nick Fury ¿Por qué? Que si tú no hablas con él Tendré que hacerlo yo Y no quiero hablar con él Acabas de mandar a Nick Fury Ya me tengo que ir ¡Se puede evadir a Nick Fury! Espero que les haya gustado muchísimo este video La verdad es que yo me divertí muchísimo Y les digo Yo no soy actor de doblaje Pero bueno Es divertido hacer este tipo de dinámicas Y bueno déjenme en los comentarios ¿Qué otro youtuber les gustaría ver haciendo doblaje? Déjenme en los comentarios Yo les daré un corazón Y ya saben Participen para ganarse uno de mis Funko Pops Yo soy Axel Parker Los quiero mucho Cuídense Adiós